Mario, ¿te parece bien que sigamos y contestas los tres? ¿Los tres que faltan o los tres que ya están ahora? Como quieras, como te quede más... Como quieras para tu respuesta Si querés, voy haciendo breve la respuesta a estos tres y seguimos, ¿te parece? Manuel, responde y seguimos, ¿te parece? Dale, Bárbaro Bueno, la verdad que la provincia de Misiones es muy interesante El gobierno de la provincia tiene un ministerio de cooperativas No solo una secretaría, ni una dirección, un ministerio de cooperativas Esa es la importancia que da a este tema Ahí el otro día hicimos una reunión y estaba Karina Aguirre, que es la ministra Así que bueno, estamos en contacto, trabajando juntos Hace dos planteos muy importantes Uno es la cuestión de la formalización Muchas cooperativas, muchas, fundamentalmente cooperativas Les es difícil mantenerse en la formalidad Porque hay que hacer los balances, porque hay que pagar al contador Y hoy un balance, bueno A veces las cifras son muy por encima de lo que la cooperativa puede afrontar Y entonces cae en la informalidad Después la AFIP le sigue cobrando O sea, es todo verdaderamente un problema Nosotros queremos, quisiéramos pensar Primero, no sé si la palabra es exacta Pero para tener una idea de una suerte de amnistía Donde hagamos algún perdón, algún jubileo Algo que permita a aquel que no pudo durante estos últimos años Formalizarse, bueno, volver a subirlo Porque en la informalidad no puede pactular No puede interactuar con otros agentes económicos Y lo condenamos por un problema formal A, digamos, a una situación de más dificultades de las que tiene Tendríamos que revisar el tema de los honorarios profesionales Hablar con la Federación de Colegios Digamos, de la Federación de Ciencias Económicas A ver cómo puede haber un honorario diferenciado Para este tipo de situación Es decir, le tenemos que dar una respuesta al problema de la formalización No es corriendo a las cooperativas y las mutuales A exigirle el último papelito que resolvemos la cosa La cosa no se resuelve así Y tenemos que facilitar a todos la posibilidad de seguir operando En eso vamos a hacerlo lo más amplio posible No así en la fiscalización Ahí es donde creo que tenemos que, como decía el diputado Ferreira de Jujuy Ahí tenemos que poner toda la energía Porque lo peor que le pasa Y le puede pasar a la economía social Es el fraude cooperativo Es el fraude mutual Aquel que disfraza una actividad de lucro Una actividad privada La disfraza de cooperativa de trabajo O la disfraza de mutual El área de fiscalización es donde tenemos que ser inflexibles Y esta es la política que tenemos ahora en el INAES Facilitar la creación de cooperativas y mutuales Y dificultar en todo lo que se pueda Con todo el peso del Estado La utilización de estos mecanismos Como mecanismos fraudulentos Bueno, respecto del MERCOSUR Y lo que planteaba la reunión Claro, evidentemente No es un tema hoy de prioridad de la agenda Pero hay que tenerlo Sabemos que se han suspendido las reuniones Vamos a mantener la misma línea de trabajo No va a haber cambios Vamos a apoyar esta cuestión de una articulación Con las cooperativas de Brasil Lamentablemente, bueno Brasil está en una política distinta Ha, digamos, desarticulado La Secretaría Nacional de la Economía Solidaria Bueno, sabemos los problemas que tenemos en el MERCOSUR Pero bueno, vamos a continuar con la línea que tenía la Argentina en ese sentido Y decirles que ha habido una reunión muy importante en el mes de enero O quizás creo que fue a fines de diciembre Donde la Cancillería convocó a todas las entidades de la economía social A una reunión y puso a disposición De cooperativas y mutuales Toda la agenda de intercambios Y de vinculaciones de ferias internacionales Claro, bueno Estamos hablando de otro momento Pero quiero decir Que la Cancillería argentina Tiene a la economía social como uno de sus temas en agenda Lo cual es muy, muy importante Bueno Vuelve el tema que plantea el diputado Esteves De las cooperativas de servicios Ahí, con la senadora de su provincia La senadora Sacnú Hicimos una gestión ante el Enargas Y se consiguió la postergación del pago del adelanto Son, bueno, pequeñas gestiones Para no hacer tan complicada La cuestión de las cooperativas de servicios públicos Está pedida la suspensión de intereses y punitorios a CAMESA Justo junto con la postergación de los pagos Bueno, desde Linares estamos Solidarios y trabajando con las cooperativas de servicios Sabiendo que la situación, como dije antes Es de las más complicadas Porque hay problemas de arrastre muy graves Y bueno, vamos a ver cómo le vamos dando una solución a este problema Hasta acá, Presidenta Bueno No No